Chuntaragonesista celebra este sábado su conferencia nacional en la que quiere perfilar la hoja de ruta abierta a toda la sociedad para reconstruir el sistema que dicen se está desmantelando. Dentro de su proyecto, Masara, Masaragón, han realizado consultas ciudadanas durante nueve meses. Entre sus principales conclusiones, plantear la transparencia de todo lo público o la reforma de la Constitución. Es hacia dónde debemos caminar, en la opinión de Chuntaragonesista, cómo debemos caminar hacia allí. Una hoja de ruta, pero no para Chuntaragonesista, es una hoja de ruta que ofrecemos, que planteamos a la sociedad. Estamos proponiendo a la sociedad aragonesa que caminemos juntos de esta manera y en esta dirección.